hola cómo están nuevamente configurando y continuando con las clases de radio enlace inalámbrico de 2 light beam o ya sea del equipo de power beam o el equipo que estén ustedes alineando y utilicen esta herramienta siempre para hacer la alineación de los equipos así que no se dejen llevar simplemente por la intuición y hagan lo que lo que necesiten para la alineación perfecta que en este caso vamos a hacerlo de la siguiente manera bien no voy a utilizar ya la configuración de la light me voy a desconectar y me voy a conectar a un lugar que tengo acceso a internet me voy al wifi voy a activar y me busco google gear vamos a utilizar esta herramienta aunque hay otras herramientas tal vez mejores que ésta pero esta es la que yo utilizo y me sirve para pequeños radio enlaces incluso wikiti mismo la marca la marca mismo tiene también y programas vayamos nos vamos a google gear le damos en descargar mucha nota con esto yo ya lo tengo descargado simplemente les voy a demostrar a ustedes cómo lo deben descargar le dan aquí en descargar de forma gratuita y le dan instalar una vez que ustedes ya le den instalar les va a salir les va a salir esta de aquí les va a salir déjenme visualizar a ver google gear no parece que no lo tengo instalado no yo ya lo tengo instalado así que no tengo problemas vamos a iniciar en google gear y a ubicar nuestros puntos digamos de nuestras de nuestras light being en este caso pero ya sean otros equipos o en las otras marcas también les va a servir y hago clic en la parte donde dice google gear que está comenzando a cargar y le voy a encerrar estoy aquí bien no importa el lugar digamos yo voy a ubicar un lugar en el que ustedes en el lugar que ustedes estén ya sea en tacna lima o en bolivia en ecuador colombia en lugares que ustedes estén pueden hacer la alineación más correcta digamos simplemente primero nos vamos acá si es que quieren ubicarse por calles le dan simplemente calles si quieren ubicarse por edificios también les pueden ya les ha bueno esta es una configuración ya más esto pero lo que más necesitamos nosotros aplicar es colocar los enlaces digamos aquí en la parte donde dice en la parte superior le damos clic aquí no vamos a poner una marca le damos clic aquí no vamos a poner el nombre de emisor le vamos a poner el nombre de emisor y vamos a ver dónde le colocamos esta de aquí le voy a colocar digamos en este punto no esta no es me perdona le voy a poner en aceptar y simplemente le voy a poner emisor emisor vaya parece que ya los había colocado los dos pero no hay problema lo voy a mover este es de acá el emisor este es de acá el emisor y lo voy a poner el receptor por este lado de aquí hagámonos un ejemplo que lo voy a poner por este lado de aquí por este lado más o menos y le voy a poner receptor listo perfecto ya lo tengo los dos puntos los dos radio enlaces ahora nosotros para alinearlo utilizamos esta regla de aquí para trazar esta línea en kilómetros lo voy a trazar aproximadamente de donde esté el emisor y me voy a la parte donde es el receptor y simplemente le hago clic donde está el receptor y le digo que me guarde este esta medición le voy a llamar radio enlace pepe punto a punto el nombre de tal persona incluso pueden calcular ustedes si le dan clic aquí a esta línea de aquí donde dice radio enlace punto a punto y luego le dan en mostrar perfil de elevación les va a mostrar un perfil de elevación ustedes van a poder visualizar en ahí si es que realmente me venga esto de aquí me está tapando y le voy a le quiero cerrar pero vayamos por donde le quito esto de aquí no me parece que esta no es bien ya lo cerré esta vez le voy a poner de nuevo mostrar perfil de elevación y si se dan cuenta van a poder visualizar ustedes que en el punto en el emisor es más alto que en el que en el receptor es perfecto no voy a tener que levantar mucho y mucha altura o casi nada de altura en el emisor un pequeñito y aquí tal vez le levanto una altura y considerable y bueno a lo menos la línea es perfecta no no hay interferencias simplemente la línea es recta yo levanto aquí una torre y aquí un pequeño tramo también y la alineación debe ser un poco para abajo si se dan cuenta no es recto es un poco tiene una pendiente más o menos de de 40 grados si tiene una pendiente aproximadamente 40 a 45 en peor de los casos pero está así más o menos el la línea ustedes ya van a poder visualizar si es en otros lugares van a poder visualizar que tanta altura necesitan digamos hay en lugares hay unos y por aquí hay una altura y una elevación entonces ustedes van a tener que levantar tal vez en el emisor un poco más de altura una vez que ya lo tengan ustedes ya conectados así la parte de la alineación le imprimen esta parte de aquí donde está en el emisor y también en el receptor se van a la parte donde dice emisor le dan le agrandan el esto y se van a poder imaginar digamos que está en la torre ustedes van a apuntar de aquí van a poder visualizar esta casa de aquí ejemplo lo imprimen esto y se suben a la torre y van a poder visualizar esto y según esto se dejan llevar digamos ustedes apuntan a esto de acá entonces ya más 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 es más eficiente ya la dirección de la antena ya no van a estar ustedes probando de acá o llamando a este lado diciendo cuánto va cuánto sube y nada de eso simplemente dejan alineados así no se dejen llevar por la intuición porque a veces creemos que según nosotros tal vez está para este lado y no es así ahora ya saben a dónde más o menos dirigir la antena y de la misma forma en la parte donde está el receptor ustedes alinean la antena de esta manera y escanean los canales y no van a tener más problemas en la en el radio enlace inalámbrico que ustedes hicieron bien hasta aquí el vídeo y lo más importante llegó hasta aquí ahora los que quieran seguir vamos a hacer en el siguiente vídeo que es actualizar la firmware de las antenas ubikity bien muchísimas gracias si les sirvió el vídeo déjenos un like suscríbanse al canal y comenten nos algo si tienen alguna duda al respecto bien con los que se suscribieron al canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto